Como cada año, los Elliot Awards reunieron a cientos de creadores digitales que desfilaron por el squinklet yellow carpet y nos mostraron todo su estilo. Nos encanta que este 2022 pudimos ver looks muy variados y únicos que nos demuestran que la moda es más libre que nunca y que cada quien puede vestirse como quiera. De hecho, creemos que muchos de los invitados compraron su outfit en Mercado Libre porque hay una inmensa variedad de opciones para cada estilo, justo como los looks que veremos ahora mismo. Empezamos con los ovnis en rosita que fue uno de los colores preferidos de muchas y de muchos. Como este vestidazo de Rossi McMichael lleno de brillos y con un detalle al frente de Saúl Tello. Otro que amamos sin duda fue el de Chinguamiga. Era de estilo globo y lo combinó con unas botas en color lila que le dieron un toque súper juvenil. Una más de rosita pero en combinación con negro fue a bailar con maga. Traía todo el flow con este outfit que combina la parte dark con la parte tierna y femenina. Nat Juárez, la co-conductora de la Yellow Carpet fue otra que eligió el rosa y nos deslumbró con este ovni de dos piezas con el que se veía súper sweet. Ahora vámonos con otros creadores que no nos decepcionaron para nada. Empezamos con Jimmy, nuestro conductor que llevó una chamarra de la marca Anacoreta de Alan Michael. Acompañada de unos pantalones en piel y unos tenis, se veía casual, moderno y guapísimo gracias al styling de Feiyanel González. Otro guapo fue Ami Rodríguez, lleno de brillos por todos lados. En cualquier lugar de la fiesta era fácil ubicarlo por este genial estilo que sin duda nos impactó. Alejo y Boa también se lució. Iba muy urbano y alegre con este conjunto color naranja y blanco y la verdad es que cuando triunfó en el escenario lo hizo brillar. Además queremos destacar a Ari Tenorio que llevó un look en azul rey bastante interesante con cortes laterales y rayas que nos pareció una buena propuesta. Lo mismo que Cecia Loaiza que iba a lo que le sigue de guapa con un vestido verde que combinó con guantes, botas y bolso en tonos a fuego. Y ahora si nos vamos a los outfits sencillitos pero cumplidores, tenemos que mencionar este de Domelipa en color champagne. Su vestido satinado era casi un básico, pero cuando eres Domelipa sabes rockearlo como si trajeras oro encima. De hecho este look fue uno de nuestros favoritos y hasta nos dieron ganas de replicarlo. Así que entramos a Mercado Libre y encontramos uno bastante parecido. ¿También te gustó alguno de los ovnis que viste en los Helio? Entonces replícalo con prendas de Mercado Libre, la plataforma más grande de moda en México. Seguro encontrarás opciones que reflejen toda tu esencia y tu forma de ser. Y hablando de esto, otro ovni sencillo pero que vivió gracias a la personalidad de quien lo llevaba fue este en negro de Daniela Rodríguez. Medias rotas y botas plateadas fueron los complementos para darle un toque muy personal. ¿Y qué decir de este look de Sophie Mata? Todo negro y sencillo pero con un sombrero lleno de cuentas y piedritas con el que era imposible que pasara desapercibida. Fede Vigevani fue otro minimalista pues iba todo de negro. Pero llevaba una chaqueta color camello que levantaba su outfit. Además de que es guapo con lo que se ponga, ¿no? Y ahora sí, vamos a finalizar con nuestro top de favoritos de estos Heliot Awards 2022. A ver si estás de acuerdo. Susi Bauris nos sorprendió con este vestido blanco lleno de piedritas y brillos. Fernanda Blas iba guapísima con este vestido color lilén, dos piezas y su peinado de trencitas nos impactó. Nashla Aguilar, nuestra conductora, se veía más bella que nunca. Su vestido naranja resaltaba kilómetros en la escuincla de yellow carpet y se veía totalmente empoderada. Vane Amador llevaba un vestido que nos recordó una sirena y también otra época. María Bottle hizo un statement de moda con este traje negro con texturas y una trenza larguísima que nos dejó pensando si lo amamos o simplemente no lo comprendemos. Kids Mitch se veía completamente regia con su vestido lleno de brillos desde el cuello hasta la punta de los pies. Cerramos con Odette Orlena que llevaba un look super cool y de hecho fue ganadora de una votación especial que se hizo durante el escuincla de yellow carpet. Era para entregar el premio Orgullosamente Raros. Y es que ser orgullosamente raro no es ser el más fashion o el que más le invierte a su ovni, sino el que es auténtico y ondea su rareza con orgullo. Estos fueron los mejor vestidos y sin duda la escuincla de yellow carpet nos dejó super inspirados y sabemos que a ti también. No dejes de buscar tu propio estilo y proyectarlo libremente. En Mercado Libre podrás encontrar miles de prendas que reflejen tu personalidad, así que te recomendamos que te des una vuelta por allá. Nosotros nos vemos el próximo año en la siguiente edición de los Elliot Awards. Y recuerda que esta increíble fiesta amarilla fue posible gracias a All. Mercado Libre, Natura, Escuincles, Total Play, Lenovo, Gran Malo, Volaris, Pedigree, Chetos, Jumex y Nayarit.